¡Aguooo! No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay! Coche! Baile, coche! Baile, coche! Muévelo, batelo, sacúdelo... ¡Muévelo! Muévelo, batelo, sacúdelo... Eh, 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 eh! Y las niñas lo bailaste, eh, eh! Y las niñas lo bailaste, eh, eh, eh! Y las niñas lo mueve así, eh! ¡Yudé y ba, nere, yudé y-ba! ¡Pa! Yudé y ba, nerey, yudé y-ba, pa! ¡Suscríbete al canal!